El gol volverá a ser protagonista del verano en la ciudad con la segunda edición del Marbella Internacional Cat. El delegado municipal de deportes Javier Mérida ha participado en la presentación de la segunda edición del torneo de gol a Mateu Marbella Internacional Cat, una iniciativa que ha programado ocho citas durante los meses de julio y agosto y que tiene como objetivo fomentar esta modalidad deportiva en la Costa del Sol. El edil ha estado acompañado en el acto celebrado en el Hotel Vinci Estrella del Mar por el promotor del circuito Manuel Ardura González y el representante de los principales patrocinadores del campeonato. Bueno yo os agradezco a todos el estar aquí con nosotros sobre todo Javier que hoy está representando al excelentísimo ayuntamiento de Marbella y como responsable de deportes pues es para nosotros un honor y una grandísima oportunidad además para que nos vamos a negar de tenerte aquí con nosotros. Os cuento un poco muy 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 resumido lo que es Marbella Internacional Cat. Es la ilusión de una persona como yo que llevo jugando mucho tiempo al golf y que vine a vivir afortunadamente dejando mi Madrid hace cinco años y bueno como quería encontrar aquellos premios de hace mucho tiempo cuando yo podía jugar ya no estaban. Aquellos premios que daba BMW, Mercedes, Roles, ¿te acuerdas Elia? De aquellos que era una maravilla. Y yo tuve el empeño de dos cosas. Uno, creía que Marbella como tal Marbella tenía, teníamos la obligación de devolverle algo de tanto como ella ha hecho por el golf. Como estamos aquí no nos damos cuenta pero Marbella es la capital prácticamente por lo menos de Europa sin duda del mundo del golf y el gol le debía bajo mi humildísimo punto de vista que tuviera un torneo que llevara a su nombre. Aparte de que es un gran referente, no lo voy a engañar, ¿no? Entonces hemos conseguido que el primer circuito que se hizo con mucho esfuerzo, con ayuda de amigos prácticamente, solo amigos que colaboraron, tanto campos que se arriesgaron terriblemente a dejarnos su campo con todo el cañón del mundo y aquí está mi buen amigo Elia de Cao Pino que puede dar testimonio de ello, como un resto de gente que ilusionada por el proyecto pues participó y consiguió que seis premios se pudieran celebrar el año pasado. En esos premios lo que indudablemente hemos intentado y creo que hemos conseguido es que la gente se divierta. El deporte, como todo, es un incentivo, es un ocio, hay que pasarlo bien cuando somos amateur. Los profesionales se ocupan de ganar dinero con buenos resultados. Nosotros, nuestro mayor beneficio es que la gente que participa en nuestros torneos se divierta. La prueba está ahí arriba y los campos que han participado con nosotros y los 500 y pico jugadores que lo hicieron realmente se han divertido. Es nuestro mejor, nuestro mejor bandera. Los jugadores del Marble Internacional Cup quieren volver a jugar. Llaman para ver si este año va a haber iniciativa, va a haber torneo. Dicimos, sí, sí, ya te puedes apuntar. Bueno, pues ya tenemos muchos apuntados, afortunadamente. Eso es, en síntesis, en muy poquitas palabras, pues lo que es este torneo, lo que pretendemos con este torneo que es acercar el golf al mayor número posible de competidores amateurs y que cuando vienen aquí a pasar sus vacaciones se lleven un maravilloso recuerdo de esta ciudad que se lo llevan seguro y si son jugadores de golf de haber participado en un evento que puede presumir de dar premios muchos. No damos coches, ¿verdad? Pero le damos mucho cariño. Todavía no. Todavía no. En ello estamos. Tengo que explicaros que el año pasado, bueno, pues fuimos, como se dice por aquí, como se dice en todas partes, casi a pulmón. Este año no. Este año, afortunadamente, y eso lo van a notar nuestros jugadores, que son los que al final se van a beneficiar, no los otros. Somos una sociedad sin ánimo de lucro, ¿eh? El lucro nuestro es que se lo pasen bien. Hoy vamos a contar ya, y os voy a decir, porque tengo que hacerlo además, con patrocinadores, ¿eh? De los de verdad, de los que han apostado fuerte y lo vais a ver si queréis acompañarnos en algún torneo, que son el Marqués de la Concordia, con unos vinos maravillosos. Viandas de Salamanca, que nos va a poner un jamoncito, un lomo, un quesito en el campo, maravilla. Estrella Dan, nos va a dar toda la cerveza que queramos. Starlight, que ha tenido a bien, hoy no ha podido estar aquí, le habría encantado. Que nos van a regalar entradas para que nuestros jugadores puedan asistir y conozcan el Starlight, tengan su cantante preferido. Y una peluquería, fijaros, hasta se ha interesado Marco Aldani, que es un pedazo de empresa enorme. Bueno, pues va a ser y es patrocinador nuestro. La veréis cantidad de regalos que va a ofrecer a nuestros jugadores. Luego tenemos colaboradores también como Mister A, The Indians Face, que son unas gafas maravillosas, que también las van a recibir nuestros jugadores. Fuente Liviana, que nos va a traer toda el agua para no pasar sed en estas temporadas donde jugamos, Julio Agosto. Y Vinci Hoteles. Vinci Hoteles lo nombro porque es que desde el primer día ha estado con nosotros, nos ha ayudado siempre. Estuvo el año pasado, lo habéis visto por aquí muchas veces, y sigue haciéndolo. Nos cede todo lo que puede y algo más. Por lo menos la gente de aquí, de Marbella, los regionales de la zona. Luego tengo que dar gracias a CA Digital, que es la agencia de comunicación que nos lleva, que están por aquí, las personas que nos han convocado, que han venido a Madrid para este evento. Y MB Partners, que es una empresa de patrocinadores que son los que han conseguido todo esto. Muchas gracias a Javier de nuevo. Muchas gracias. Y tengo que hablar de mis campos. Los campos, hoy está representando a los que jugamos, que es Atalaya, Cabo Pino, Paraíso y Marbella Golf. Han hecho una gran apuesta que yo nunca dejaré y nunca me olvidaré de agradecerse. Porque han apostado por un torneo, por un trofeo, sin saber si aquello iba a tener 10 jugadores, 15 o 25. Bueno, muchas gracias. En nombre de Eliad, que represento ahí a todos los jugadores, a todos los campos que nos han prestado su apoyo. Yo me gustaría pasar la palabra a Javier, que nos diga algo, y luego a Eliad, para que también, por lo menos que nos dé vuestra humilde opinión, importante para mí. Yo voy a ser muy breve, sobre todo, agradecer a Manuel y a los cuatro clubes la disposición a la organización de este segundo circuito de golf amateur. Y bueno, desearles mucha suerte, darles las gracias otra vez y desearles que esta es la segunda edición y que haya muchísimas más ediciones. Y bueno, desde la delegación de deportes y desde el Ayuntamiento de Marbella, pues decirles que estamos a disposición para cualquier cosa que necesiten, cualquier necesidad, cualquier ayuda. Pues bueno, nuestras puertas y nuestros teléfonos están siempre dispuestos para responder y para estar rápidamente donde ellos lo necesiten. Emplazaros a todos el domingo 1 de julio, que es el primer torneo. Bueno, esperemos que la participación sea altísima y que, bueno, yo no sé si hay un número de plazas limitado. Pues sí, vamos a intentar que puedan jugar el mayor número siempre que el campo dé las posibilidades de hacer un juego razonable. 72 es el máximo de campo, podremos en algún momento alargarlo un pelín, pero bueno, por eso necesitamos incidencia que vamos a hacer un torneo bonito, pero que se pueda disfrutar. Pues que nos llenemos todos los torneos y espero que me llaméis a cada torneo para ir a visitaros. Por supuesto, está usted invitadísimo, Javier. Bueno, buenas tardes, buenas tardes a todos. Como comentó Manuel, mi nombre es Eliad Pérez, yo soy el director gerente de Cabo Pino Golf. Nosotros, primero que nada, quería agradecer a Manuel porque es el segundo año que formamos parte del circuito, lo cual nos motiva y nos reta a presentar el campo en las mejores condiciones. Sabemos que viene mucha gente de fuera, tenemos la responsabilidad de presentar el campo en las mejores condiciones. El año pasado, gracias a la organización, gracias al evento, pues fueron bastante más jugadores de lo que comentaba Manuel ahora. Nosotros tuvimos una media de 70 jugadores en el torneo y siendo este el primer año, o sea, las expectativas para el segundo año. Yo creo que un torneo de esta índole, cuando hablaban de cantidad de jugadores, pues puede estar sobre los 100 jugadores. Para ser el primer año es un dato bueno. Manuel sabe, es muy cerca de nuestro campo, sabe que con Cabo Pino puede contar siempre. Y agradecidos a todos por haber venido y el día 14 es la prueba en Cabo Pino Golf. Nosotros este año vamos a realizar dos pruebas, vamos a hacer una 14 de julio en Cabo Pino y la otra es en agosto, el 25 de agosto. Cerrando el circuito. Cerramos el circuito este año en Cabo Pino. Pues muchísimas gracias. Se me ha olvidado comentaros una cosa, prensa, porque cuando él ha comentado, se me ha olvidado que este año tenemos una novedad. Y la novedad es que nos hemos, somos unos copiones y nos hemos copiado de lo que hacen los americanos. Y lo que hacen los americanos es que tienen un torneo patrocinado por la FEDESCAP, que es una maravilla, millones y millones. Nosotros como somos pobres, pero sí tenemos la posibilidad de hacerlo igual que ellos. Vamos, hemos creado la orden de mérito. Es decir, entre todos nuestros jugadores saldrá uno de ellos que sea el que más puntos tenga. Y ese, a ese le vamos a mandar, creo que a Lanzarote, con todos los gastos pagados, viaje, tal, a jugar uno de los mejores campos de Lanzarote. Lo doy como primicia porque se me ha comentado, se me ha dicho hace tres o cuatro días que se había conseguido ese maravilloso viaje para el ganador de la orden de mérito. Es decir, como hacen los americanos. Va escogiendo puntos, primer torneo, el segundo torneo, tal, 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 para que la gente se motive y sepa que esto es un torneo amateur, para divertirnos, pero con unos premios espectaculares. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Alguna pregunta? ¿Pensáis superar lo que el año pasado, por el que has tenido aquí bien todos los participantes? ¿Este año pensáis que voy a superar esta expectativa? Bueno, yo creo que sí. No podemos aventurar, pero julio y agosto, Marbella, es un destino de gente de muchos años y muchos golfistas. Aquí Marbella es parte, el golf es parte de Marbella y Marbella es parte del golf. Así que creo que sí. Por lo menos vamos a mantener lo que teníamos, que hemos estado muy felices y que continúe. Que esto no sea una iniciativa que inicia, ¡guau, guau, guau! Y ¡plac! Se para, no. Yo soy joven y os prometo que voy a seguir otros 15 años por lo menos. ¿Y en el plazo de inscripción hasta cuándo está abierto el plazo de inscripciones? Pues se va a cerrar el plazo de inscripción una semana antes de que comience el torneo. En nuestra página web, en Marbella International Cup, está abierta para inscripciones, para información, para poder seguir todos los vídeos del año pasado, para ver cómo funciona el torneo, para que se sepan los premios que damos. Todo está recogido y puntualmente a disposición de todos los jugadores que quieran, bueno, interesarse y luego es su libertad apuntarse a otro campo por el mismo precio o por el mismo jugar un torneo como este. Allá ellos. También se pueden apuntar directamente en el campo. En los torneos. Hay muchos jugadores que son más afín del campo de golf en concreto, que se va a jugar. Y también está... Sí, Manuel lo comentó anteriormente. Es Atalaya, El Paraíso, Cabo Pino y no sé si me quedó. Y Marbella Golf, sí. Y Marbella Golf. Entonces, también, independientemente de que se pueden apuntar en la página del circuito, se pueden apuntar en cada uno de los campos. Siempre hay jugadores que son afín al campo en concreto y se apuntan directamente allí. O sea que la inscripción por sitios para inscribirse no va a ser. ¿Todos los campos tienen el mismo precio? No. Y es una sorpresa. Parece que nos llevamos mejor con Cabo Pino y es más barato. Pero vamos, está en la media del Grinfi normal. O sea, 70 euros, 65 euros, lo que se está pagando por un Grinfi normal dentro del contexto de los campos de Marbella, por decirlo, que no estemos hablando de un Valderrama o de Soto Grande, que son de socios, o las Brisas, que son diferentes. Estamos en campos que insisto y agradezco que han tenido la osadía del primer año de arriesgar por nosotros y nosotros vamos a ir arriesgando por ellos siempre. O sea, en mi circuito van a estar los campos que arriesgaron por nosotros siempre. ¿Alguna cosa más? Pues gracias, tenemos un café todavía esperando. Hablamos con Manuel Ardura después de esta rueda de prensa que ha tenido lugar en el Hotel Miss Estrella del Mar, aquí en la playa, en el Club de Par. Y es el segundo circuito de Marbella Internacional Cat. Ha dicho unas palabras muy bonitas, referente a cuando te visitas de Madrid, ha sido muy emotiva, que se te había quedado a hacer algo para Marbella. Y por eso el nombre, cuéntame cómo fue, como promotor y fundador, cómo fue realmente los comienzos de hacer este proyecto. Bueno, yo he dicho ya en la rueda de prensa que soy jugador de golf, malo, pero sigo amando este deporte, hace muchísimos años. Entonces, cuando vine a vivir aquí, intenté recuperar una cosa que yo hacía cuando era más joven y trabajaba menos, que era participar en torneos muy bonitos de golf. La idea fue porque no encontré dónde jugarlos, entonces dije, bueno, si no hay, pues vamos a montar uno. Y no había otro remedio que ponerle al nombre de Marbella. Marbella ha dado mucho al golf, Marbella, el golf le debe muchísimo a Marbella, y yo creo que eso es justo reconocimiento, que nuestro circuito sea un Marbella Internacional Cat. Además, el primer torneo que hiciste el año pasado, con un gran éxito, fueron más de 500 participantes y fue un éxito total, ¿no? Sí, nosotros nos hemos sorprendido de la capacidad de convocatoria que hemos tenido en este circuito, y creo que ha sido como siempre, un boca a boca. La gente llegó, jugó el primer premio, vio los regalos, vio cómo llevamos el circuito, vio lo divertido que era jugar con nosotros, y fue comentando a su jugador, otro jugador, otro amigo. Oye, mira que hay... Bueno, y eso hemos conseguido el año pasado llegar a los 500 o más jugadores, no queremos exagerar, pero igual han sido algunos más. La participación del extranjero, bueno, aquí estamos en España, imagino que, bueno, pues para el español también es un atractivo, lo tiene aquí cerquita, ¿no? Pero si hablamos de los extranjeros, que también hay muchísimas nacionalidades, ¿quiénes son los que se han interesado más por el torneo? Pues mira, yo te diría que un 50-50. No hay más españoles ni más extranjeros. El primer torneo lo ganó un ruso, que estaba aquí afincado en Marbella, lo ganó en Marbella Golf, y luego la orden de mérito del año pasado, que fue diferente, ¿no?, como este año, con la profundidad que lo vamos a hacer, pues la ganó una chica irlandesa, que le gustó tanto nuestro torneo que jugó cinco de los seis, jugó cinco. O sea que realmente hay españoles, hay extranjeros afincados, hay gente que viene ya con la idea de jugar el torneo porque lo ha visto en las redes sociales, porque alguien se lo ha comentado, de cualquier nacionalidad. Hemos tenido la suerte de hacer, por eso es Internacional Cup, porque aquí somos un, bueno, somos un colectivo multinacional, aquí no somos nacionales, aquí somos todos disfrutones de Marbella. ¿Qué nivel se pide? ¿Cómo va a ser este torneo? ¿A qué nivel? Para la gente que lo esté viendo, lo esté escuchando y diga, uy, no es que yo mi nivel no es tan bueno, ¿qué se requiere? No, mira, el circuito está ahora mismo limitado a Handicap 26, no quiere decir que no puedan jugar Handicap 32, Handicap 30, 28. Lo que pasa es que cuando se juega en modalidad, que estamos jugando Stable 4, se dan puntos por los puntos que tiene cada jugador. Entonces, se computa a partir de 26, para que haya un poco de hegemonía y la gente que, bueno, algunos hay, cuando ve premios importantes, llevan cuatro o cinco meses sin jugar, sin bajar de Handicap, para luego llevarse un buen torneo como el nuestro, lo hemos limitado a 26 para que haya mayores oportunidades para todos. Bueno, pues, ¿cuántos has inscrito ahí ya? Creo que hay ya bastante, ¿no? Hay ya una cantidad... Sí, podemos decir que ya hemos superado casi los 200 inscritos para este circuito. Ya vamos por la mitad de lo del año pasado. Ya vamos por la mitad del año pasado. Y todavía nos queda un mes por delante, que realmente es donde se da el empujón final. O sea, la gente espera a saber las fechas, a ver cuándo llega, cuándo no, los niños, si van a venir. Y entonces, los últimos diez días es cuando viene la real avalancha. Bueno, porque como ha dicho la ronda de prensa, tanto la página web como los mismos campos que participan en esta segunda edición, podrán inscribirse, sin problema, ¿no? Sí, Marbella Internacional Cup tiene abierta su página web para inscripciones. Y luego, insisto, que los campos donde vamos a jugar este segundo circuito son Atalaya, que es el primer circuito, luego vamos a estar en Cabo Pino, estaremos en Marbella Golf y estaremos en Paraíso. O sea, que magníficos campos y espero que, bueno, pues que lo pasemos tan bien como el año pasado. Pues enhorabuena, felicidades y ahí estaremos para dar fe de ello, Manuel. Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias, Pepe.